Gente bienvenidos al noveno episodio de la orden caída Me encuentro aquí de nuevo en Cepho Porque estábamos explorando una excavación imperial Y esto parece un templo, esto ya es diferente A lo que estamos acostumbrados a ver A ver, no habrá nada por aquí que yo me pueda llevar Ok Pues nos esperan grandes cosas Totalmente inimaginables Yo creo que tendré que saltar a uno de estos Pero, Seer ¿Por qué no me lo dijiste? Porque es una mentirosa ¿Tú? ¿Cómo? Redirigí la comunicación Justo cuando intentaste contactarla Y ahora resulta que es ella Que ella es la Padawan No me acuerdo cómo se llama Se me fue ya su nombre ahorita mismo ¿Pero por qué tendríamos que estar por acá? Esto es lo que me pone en duda Y para eso estamos aquí Para averiguarlo Creo que ahí Saltamos justo cuando quiera dar su patado Ese sí fue muy duro Imposible esquivar Ya está por caer No me esperé dos patadas Aquí pude haberle echado la habilidad para empujar Que es cuando quiere Usar lo que tiene en el pecho Que es como una especie de rayo ¿Y qué hacían estos Sturms hasta acá? Me parece extraño Que hayan llegado Ah, mira Aquí tengo otra entrada Claro que sí Interactuamos con esto Mira lo bueno que tenemos aquí Un lugar para meditar Eso sí Quiero aprovechar rápido Para agarrar esta habilidad Con el cual Mientras nosotros vayamos Paredes O corriendo Vamos a poder desviar Los ataques en automático Se te acaba el tiempo ¿Para qué? Mis exploradores hallaron un artefacto de interés Al fondo de esta tumba Aún sigo estudiándolo Aprendiendo sus secretos Parece que Córdoba Prefirió quedarse con estos Cepo Tal vez para ocultar el holocron Veremos cuánto aprendes Es que estos Tienen la mejor puntería Que no haya visto jamás No me está dejando esquivarlos Porque se me volteó el personaje Ya En fin me deshago de ellos Como que siento Que se me ha acabado la energía Tan rápido Y ya no exploré abajo Si había algo más Que todo esto Esto tengo que empujarlo En alguna zona Porque es lo que nos A ver, a ver, a ver No puedo empujarlo Hacia los lados Y termina siempre Regresando al mismo lugar Que antes Que me deje empujarlo Manualmente Tal vez hacia acá Es la salida Ah, ya no tengo Para hacer esa habilidad O qué onda Ok Vamos a Matar esto Listo Está por Acabarse su energía Voy a curarlo Ah, pues es que me acaba Ah, no me dejó Hacer el ataque También mato a este Porque pensé Que va a estar molestando También me ayuda Que me va a dar Un poco de energía Es que ya se me ha olvidado Qué onda Qué onda con los ataques Que tengo Mira Luego quiero Intentar usarlos Y me sale Con que no tengo energía Allá hay más De esas esporas Que aparecen Cada vez más Y más No sé bien Si estoy yendo Por el camino correcto Casi no he visto Mucho el mapa Además se ve Que es una sala Muy grande Y debe de haber Si hacía un puzzle Creo que me precipité De más Con el Ataque ¿Esto qué onda? Voy a tener que dejar Con todos pendientes Ese de ahí Orde Se cayó Ah, ¿Esto era el único Camino disponible? Creo que sí ¿Y esto qué onda? Ah, voy a ir Al otro lado Hacia donde están Las criaturas Que ya decía yo Uy, estuve muy cerca De caer Ya justo rodeo esto Y hacia acá Entonces voy a tener Cuidado con todas Estas cosas Aunque según yo Puedo empujarlas Más de mis soldados Irrumpen esta tumba A cada minuto ¿Temes enfrentarme Tú sola? Si tu droide No hubiera intervenido Te habría matado Con facilidad Tranquilo amigo Solo ignóralas ¿Quién sabe? Yo creo que sí Interactuamos Y primero vemos Que Ocasiona esto Primero Primero vamos Hacia acá Y le aventamos Esto Se muere Subimos Mira Para lo que nos va a hacer Funcionar Se están tirando Granadas Están muriendo Solos Este tiene Doble protección Por lo que no bastaba Un solo esquivo Para Matarlo De hecho Ni iba a poder Subir por acá Así que Si o si Tendría que matarlo De esa forma Único camino Me imagino Que eso Es otro De la purga Que ya tengo Experiencia A ellos Enfrentándolos No tengo Fuerza Con esto Lo ralentizo Ya Y lo rebané En dos Pero obviamente El juego No nos permite Hacer eso Activar de nuevo El cilindro De aquí Oye Hay otro interruptor Más adelante Y estoy viendo Otro storm Hasta el fondo Me sorprendió Pero fui muy rápido Si aquí está El otro interruptor Aquí hay más Nidos Que me lleve Muy buena Y agarre la onda Con cuál es la tecla Que yo ocupo Para bajar Y si lo bueno Que puedo saltar Desde acá Luego busco Un buen exploit De experiencia Igual y sea Lo único que necesite No me interesa Tanto ir por los ecos Si encuentro Algún exploit Bueno Que me dé Toda la experiencia Que necesito Para las habilidades Ya decía Yo aquí veo Algún storm Y creo que Igual y se lo matan Ay maldita sea Con Esto para Ralentizarlo Y no le duró Nada Esa es la clave Para matar Alguien Al que no Nos podemos acercar Continuamos También Deslizándonos Eso si Espero llegar A no se donde Pero que sea El único camino Que haya disponible Y que no se me haya olvidado Algo importante Con anterioridad Vienes acá Imagina los artefactos Que el imperio No habría conocido De no ser por tu Intervención En este remoto Planeta Seguro que vale la pena Oí que el proyecto Barreno Fue muy costoso Stormtroopers Y trabajadores Recursos Prescindibles Eres un monstruo Esto Estos me sirven Para destruir Esas plantas De ahí Pero Resultó Simplemente Ser un atajo Creo que hemos Regresado Al punto central De todo esto Porque el objetivo Sigue más allá De lo que Pienso Y no veo Un camino Para llegar A él A ver Esto tendrá Gravedad No Pues sigo yo Vamos a darle Ya Muérete Por favor Y Por detrás Ya Ok Eh A ver Estos Que onda Difíciles Pero no Imposibles De asesinar Tengo que Guiarme Más que nada Con el mapa Y esto Es un desliz No sé Por qué Nunca me sale Cuando me Dan el click Ya Llevé El artefacto A mi nave Para analizarlo Lástima Que no me Dejan El tiempo No importa Cuántas cosas Robes Nunca lo Entenderás ¿Acaso tú Sí? Lo descubrirás Pronto Te aceptaré El riesgo ¿Qué ocurre? Algo Ya Son estas Paredes Que se están Moviendo Y aquí Sin más Rodeo ¿No? Aquí ya Solamente Me tiro Por acá Subo Y son estas Paredes De acá Las que se están Moviendo rápido Igual Y si llego ¿No? O sea Me quedo aquí Quieto Con esto Relentizo Y salto No Pues nada Más Espero Que Pasen ¿Y esto Para qué Me servirá Para detenerlos Tal vez Sí Creo que Ya se detuvieron Aquí había visto Esto Que me llamaba Mucho la atención Será el único Camino Aquí Aquí si va a ocurrir Algo Después Lo presiento O vemos Algo Impresionante Tenemos Tenemos otro Para meditar Para meditar Y esto Y esto Solamente Es un planeta De los Que hay Así que Imagínate Es imposible Saber Que hay En cada Uno De ellos Será Desde acá Y Deja Deja Veo Que Cornice Es la Que Me Ok No Me Caí Ya vimos Que tan Profundo Está Me Percaté De algo Al examinar Este Sarcófago Es un Lugar Muy Conveniente Para Deshacerse De las Molestias Tú Me Trajiste Aquí ¿Eso Planeaste Todo El Tiempo? Realmente Tienes El Ingenio De Un Chatarrero Ok Esto es Tardón Mucho Y Hay Otro De La Purga También Este Ya Está Dañado No Porque Se Cuenta Que Me Mata Eso Es Lo Que Debía Haber Hecho Desde Un Principio Ahora Si Podemos Que Sea Una Batalla Justa Ya Topo Querer Hacer Ese Ataque Y Se Me Ha Hido Toda Mi Experiencia Que Necesito Ya Con Esto No En todos lados, en mi interior, a mi alrededor. Así es, te conecta. Habrá veces en que la emoción, el dolor o la fatiga te engañen. Te sentirás apartado, aislado. Esto es una ilusión. Tu sable de luz está inalcanzable, pero sigues conectado por la fuerza. Siente la energía a tu alrededor e invoca tu arma. La fuerza está en ti, a tu alrededor, conectándote con tu arma. Debes ignorar toda distracción. Y eso es para traer objetos hacia nosotros. Voy viendo dónde será el camino. Y llevo ya rato sin haber encontradole una solución. Y morir varias veces y tener que regresar y repetir todo el camino. Tengo que agarrar esto y echárselo. Porque debe ser así. Y con el 2 nos empujamos. Y ya tengo vía libre para salir. Bueno, hasta aquí vamos a ver el capítulo del día de hoy. Yo me despido. Un saludo. Adiós.